Voy a estar aquí por un seguimiento de las primas semanas de un día como hoy. Tres ideas simples. La primera es una gran noticia, es una noticia muy positiva. Para la mayoría de las sociedades vasca, el presidente de la ciudad tiene libertad. Es una gran noticia y así lo queremos decir. Una gran noticia que por desgracia ha llegado tarde. Yo suele estar en libertad desde hace siete años, porque fue cuando padeció mi primer cáncer. Haber retrasado esta decisión durante siete años por desgracia ha hecho que esta decisión se tome tarde y que la situación de Dios que ya sea irreversible. Y por eso, otra vez hoy desde aquí, queremos pedir responsabilidad al gobierno español. Esto no puede volver a suceder nunca. Deben poner que hay lo antes posible también en libertad a las 13 personas, por desgracia, por desgracia, por desgracia, por desgracia. Por último, queremos felicitar a la sociedad vasca. Felicitar a toda la gente que día a día del último mes hemos estado aquí, ha participado en la bodga de hambre, ha salido a manifestarse por las calles. Gracias a su trabajo y a su compromiso, hoy también tenemos a libertad de IOSO y gracias a ese trabajo conseguiremos a los demás. Terminar diciendo un llamamiento especial. Mañana es el último viernes de mes. El pueblo a todo habrá concentraciones en las capitales vascas. Y también aquí hacemos un llamamiento especial para que a las 11 de la mañana actúe al mayor número de personas y así, entre todos, solicitar. Gracias.